Buenas tardes compañeros, mi nombre es Ricardo Lugo, soy terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, 39 años, de Bogotá. Me gradué en el 2012 y desde ese momento me he dedicado a la terapia ocupacional, he trabajado en consultorios infantiles, con discapacidad cognitiva, discapacidad física, he trabajado también en la modalidad domiciliaria, he trabajado en home salud, hospital en casa, varias compañías de terapias a domicilio, una experiencia muy bonita, un trabajo muy chévere. Ahora mismo estoy trabajando en Centro Día Restrepo, es el segundo centro día en el que trabajo, también trabajé en el de Barrios Unidos, y aquí lo que hacemos es realizar actividades y capacitaciones para personas mayores. Trabajamos con trabajo social, psicología, artes plásticas, enfermería, para brindarle a las personas una calidad de vida y que tengan un envejecimiento activo. En cuanto a mí me gusta mucho la música, yo estudié seis semestres de música, me gusta leer, ver películas, la comida, las expectativas en cuanto al curso, pues, como manejar de la mejor manera los recursos y las personas que uno está en contacto con las organizaciones en las que uno está o en la empresa que uno llegue a fundar. Estoy abierto a cualquier sueño, a cualquier proyecto futuro, no limito mis opciones y eso es todo. Muchas gracias.